¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sierry Casco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ahora sí, palmas! ¡Gracias! 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 Ha ido para arriba, ha ido para arriba la cosa. Vais mejorando. Bueno, esta es la última. Muchas gracias a todos por venir. Al resto de grupos, a la organización del Villa. Solo palabras de agradecimiento, un aplauso para ellos. Y este aplauso lo sí es de verdad. ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!